¡Muy buenas mis cerritos y montañas! ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más al canal. Mi nombre es Gastón, para los que no me conozcan, y hoy vamos a estar armando un iglú acá en medio de la montaña. Más precisamente en el último lugar donde despedí el último video que hice, que después de este video pueden ir a verlo, se los voy a dejar. Porque no se lo pueden perder, vimos el amanecer desde un lugar tremendo que es justamente donde ahora estamos. Y bueno, detrás de la cámara ya no hay un trípode, hoy estoy acompañado, estoy con mi amigo Seba, que seguramente lo van a ver más de una vez en el video. Y me va a estar ayudando a armar este iglú donde posiblemente, si queda bien, vamos a pasar la noche. Si todavía no están suscritos al canal, ya saben qué hacer, vayan acá abajo al botoncito rojo y aprieten la campanita para no perderse ninguna de estas increíbles aventuras que van a seguir viniendo y cada vez más intensas. Y si no me siguen por Instagram, ya saben, estoy ahí subiendo contenido diario, todos los días, fotos diarias. Pueden ir a seguirme, se los dejo en la primera línea de video para que no se pierdan todo el contenido épico que subimos por ahí. Y ahora sí, sin mucho más, vamos a empezar a armar el iglú. Son más o menos la una de la tarde y tenemos toda la tarde para armarlo porque hoy va a ser nuestra campanita. Lo primero que vamos a hacer es el círculo, marcar la circunferencia donde después vamos a dormir adentro. Aclaro que una sola vez hice un refugio en mi vida y estuve acompañado de un montón de compañeros cuando hice el curso de vida de trekking. Después nunca más, así que gente, vamos a dar lo mejor posible, pero algo sé. Así que primero vamos a hacer la circunferencia como para saber más o menos el tamaño que va a tener nuestro iglú. Más o menos un tamaño para dos personas donde podamos entrar cómodos. Yo creo que ahí es un tamaño bastante copado. Entran dos personas tranquilamente acostadas. Y por acá vamos a hacer la entrada donde tenemos las tremendas vistas. Bueno, y acá estamos familia compactando con las raquetas lo que va a ser nuestra base del iglú. ¡Oh, se va! ¿Qué se siente estar en medio de toda esta locura? Es hermoso. Una locura, linda locura, eh. Esta es la famosa llamada técnica del círculo de compactación. Ya estamos. Y de tanto dar vuelta, ¡uh! Me re varié. No, posta gente, estoy re variada. Ahora le damos con la técnica del conejo, Pabilia. Ahí, tuqui, tuqui. ¡Vamos! ¡Ojo, eh! Que quedó bien, bien compactado. Sirvió la técnica. Lo que va a ser nuestro iglú. El piso, ya lo tenemos. Miren lo que tenemos, gente. ¡Alto pan de nieve! Este lo vamos a poner al lado del otro. Que ya teníamos. Y ahí le vamos dando la formilla. Yo soy tu carpintero. ¡Se derrocha! ¡Se derrocha! A ver el corte, jamón. ¡Oh, mira qué es esto! Fino, eh. Fino, trabajo fino. Y ahora estamos tapando las huecos. Acá las grietas que se arman entre los bloques. Ya tenemos la primera fila terminada. Pero es importante rellenar por adentro y por afuera todas las grietas que se armen entre los bloques. Esto lo vamos a tener que hacer en todas las hileras que hagamos. Para así tener algo bien sólido. Que nos aguante y que no colapse toda esta estructura. Es importante tomarnos el tiempo de armarlo bien. Porque si lo armamos mal, después colapsa esto y han muerto, por ejemplo, niños en ciertos lugares. Porque se les colapsa todo y se les derrumba adentro y no pueden salir. Así que es importante hacer un buen trabajo, aunque lleve un poco de tiempo. Así es como nos está quedando el iglú. Ya tenemos tres paredes puestas. Hay que emprolijar un poquito. Acá está la entrada. Y ahora vamos a ir a comer un poquito. Porque bueno, esto cansa y cansa mucho. Hay que recuperar energía para seguir metiéndole a full. Porque nos quedan más o menos cinco horas de luz. Son las tres de la tarde. Hace dos horas que venimos y logramos esto. Está bien. El iglú se nos fue un poquito de las manos. Está bastante grande. Pero bueno, no importa. Vamos a dormir cómodos. Eso es lo importante. Y lo vamos a dar todo porque es o dormir acá o dormir acá. No traje la carpa. Así que bueno, si se nos hace de noche vamos a seguir. Pero vamos a dormir bien cómodos. Y acá tengo un sándwich de hamburguesa de lenteja con acelga. No una cosa de locos. Este está tremendo. Y con esto se recuperan las buenas energías. Increíble. Y con estas vistas, viste bueno. Energías recuperadas, gente. Y vamos a seguir trabajando. Hay que meterle pillas. ¡No! ¡Oh, no! Miren lo que nos pasó, gente. Se nos colapsó una de las paredes. Esto viene intenso. Se nos está complicando. No les voy a decir que no. Y el sol lo que está haciendo es levantar la temperatura y nos está derritiendo un poco el iglú. Así que bueno, a tener paciencia. Y bueno, gente. Es hizo de noche. Acá estamos con el fucking iglú. Miren lo que es por dentro. No, una locura lo que es. Pero bueno. Es el iglú que nunca se cerró. Es imposible. Allá en Villa Langostura ya se ven las luces. Y bueno. Nos vamos a quedar el tiempo que sea necesario. Son como las 12 de la noche, más o menos. Seguimos acá. Sinceramente, mis ganas de grabar son menos 10. Menos 10 grados, más o menos. Los que hacen afuera. Pero acá adentro se está re lindo. Como dirán, más o menos arriba. Ya de mi cabeza se ve un poco de techo. Pero estamos casi por terminarlo. Pero con mucho cuidado. Como tip, les digo. Hacer lonjas finitas. Para que no sea muy pesado arriba. Y puedan ir como cerrando el techo. Y después algo que nos dimos cuenta nosotros. Que el ángulo que le estábamos dando. Tampoco estaba tan bueno hacerlo. Porque nada. Se nos iban cayendo los bloques. Así que dejamos de hacerlo en un momento. Y ahora tenemos mucha hambre. Muchas ganas de estar acá adentro tranquilos. Así que esperamos terminar pronto. Es importante, familia. Rellenar todas las aberturas. Todas las grietas que se vean. Para tener ahí una mayor estabilidad. Y que no se caiga todo el techo. Ya estamos por cocinar. Alto guiso. Y ustedes se preguntarán. ¿Terminaron el iglú? ¿O cómo están durmiendo? Bueno, yo les voy a mostrar hasta dónde llegamos. Miren. Ahí se ve todo eso que se ve ahí. Es un techo. Que es el nylon. Mi nylon que siempre traigo. ¿Por qué estamos usando el nylon? Básicamente porque el techo se nos está complicando mucho. Llegamos acá a las 12 del mediodía. Y ahora son la 1 de la mañana. Y se los puedo mostrar. Lo tengo acá. Son la 1. No sé si se ve bien ahí. Pero bueno. Es la 1. Y es ya muy tarde. Teníamos mucha hambre. Y está muy frío. Está helando un montón. Hace como 8 grados. Dejo cero afuera más o menos. Así que bueno. Ahora a comer. Y mañana les muestro a la mañana. Lo que quedó del iglú. Que es enorme. Es un iglú como para 4 o 6 personas más o menos. Y cuando te sacás la bota. Y mirá cómo sale el humo. Dios. Tengo la pata toda mojada. No, no. Tremendo lo que es esto. ¿Y vos cómo tenés la pata? Oh, tranquilo. Bueno, familia. Ya estamos comiendo acá. No sé si se ve ahí un poquito. Seguro que no se ve nada. Pero no importa. Es un guiso. Otra vez un guiso de lentejas. Sebastián fue el que cocinó esta vez. Él se trajo con carne. Y a mí me preparó uno especial con vegetales. Porque no como carne. La verdad. Que pasaste. Se da. Muchas gracias. Y esto está buenísimo. Para el cuerpo. Después de todo lo que hicimos. No hay mejor manera de recuperar las calorías que con la panza llena. Corazón contento. Y miren lo que es esto. Chocolate. Y del bueno. Así que bueno. Me voy a dormir contento. Lo dimos todo. Seba ya está ahí en la cucha. Se está durmiendo todo el guacho. Pero estamos hechos mierda. Literal. Estamos hechos mierda. Re cansados. Y mañana. A la mañana les voy a mostrar las vistas hermosas. Desde el desayuno. Y todo el iglú por dentro y por afuera. Buenos días familia. ¿Cómo están? Amanecimos acá con nubes bajas. Allá toda esa vista que ven. Todo eso blanco que vieron en las anteriores tomas. Son nubes bajas. La verdad. Increíble amanecer así. Y este es el iglú. Así nos quedó. La verdad. Dormí mucho mejor que en la carpa. No hizo frío adentro. La temperatura dentro del iglú es más o menos de unos 0 grados. Afuera sin frío. Pusimos todo el nylon anoche. Y fue re bien. El nylon se escarchó todo con la helada que cayó. Bueno, como consejo les digo. Nosotros no lo hicimos. Pero si algún día hacen un iglú. Ahí en la entrada. Está bueno hacer como una aproximación hacia afuera un poquito. Eso va a permitir que el aire frío de afuera no ingrese tanto adentro. Y el calor no salga. Nosotros no lo hicimos porque terminamos anoche a la 1 de la mañana. Y lo que queríamos era comer y dormir. Pero bueno, les muestro. Así quedó un poquito el iglú. Todo este es el trabajo que nos llevó. El iglú es más alto que nosotros. Así que tiene más o menos 2 metros todo de nieve y hielo. Ahí están todos los cubos que hicimos. Y bueno, así se ve un poco con el nylon que nos salvó la vida. Le pusimos algunos cubos de nieve por arriba para que no se volara. Y bueno, estas son un poco las vistas con las que amanecemos. La verdad, increíble. Bueno familia, y ahora voy a entrar para mostrarles bien el iglú. Cómo quedó por adentro. Y así quedó por adentro más o menos la entrada. Ahí se ve toda la vista. Y arrostrándome, les voy a mostrar cómo quedó ahora que se ve mucho mejor. Miren lo que es toda la construcción que metimos. Acá se ve el techo que está todo escarchado. No sé si se ve. Pero está todo congelado. De la helada que cayó anoche. Y bueno, es un iglú como para unas 6 personas. Y lo hicimos entre los dos. Es enorme. Por eso nos llevó mucho tiempo. Fallamos en eso. En el tamaño, desde un principio lo hicimos demasiado grande. Entonces nos llevó muchísimo para los dos. Pero bueno, ya casi que lo terminamos. Y la verdad estoy muy contento con el trabajo que hicimos. Y ahora me voy a ir afuera para destruir todo esto de una manera súper épica. Porque es muy peligroso dejar esto así. Ya que puede venir alguien y meterse adentro. Y por ahí no está en las mejores condiciones. Y se le puede derrumbar. Así que acompáñenme para afuera. Que lo vamos a destruir todo. Llegó el gran momento de destruir todo esto. Ya sacamos el techo. ¿Por qué lo destruimos? Más que nada porque esto se va a ir derritiendo. Cada vez va a ser más inestable. Y corre peligro de que venga alguien. Alguien lo encuentre. Se meta. Y ocurra una catástrofe que se le derrumba todo adentro. Y no queremos eso. Así que bueno, vamos a ver si se puede derrumbar. Porque esto está bastante duro. Así que le voy a dar con la pala. Ahí. Bueno, hicimos un muy buen igloo. ¡Vamos, gente! ¡Vamos, familia! Ya colapsamos el igloo. Estoy parado arriba de donde pasamos la noche. Espero que les haya gustado. Que hayan aprendido un poco de nuestra propia experiencia. De nuestros errores y de todo. Para que alguna vez, si tienen que armar un igloo. Sepan cómo hacerlo. Se agradecen si dejan un buen like. Si lo comparten con sus amigos. La verdad que hacer esto nos llevó muchísimo trabajo. Creo que nunca me llevó tanto trabajo hacer un video. 12 horas seguidas sin parar. Terruchando nieve. Padeando. Y haciendo todo el igloo. La verdad es una experiencia que se las recomiendo. Y eso sí. Hagan el igloo más chico. Nosotros los hicimos enormes. Y nos llevó así mucho trabajo. Si todavía no están suscritos al canal. Vayan acá abajo al botoncito rojo. Y aprieten la campanita. Para no perderse ninguna de las próximas aventuras. Que se vienen en el canal. Y como siempre digo. Visita, camina, crece. Y siempre regale valor positivo a tu vida. Nos vemos en la próxima aventura. Chao. 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 Chao.